Un corto anuncio acerca de la dinámica que vamos a utilizar durante las presentaciones y después de cada una de ellas. Con el propósito de que ustedes en el público asistente puedan interactuar con los ponentes, con los conferencistas, mediante formulación de preguntas, lo que vamos a hacer es que terminada cada una de las conferencias, va a haber unas señoritas que van a estar a los lados, a los laterales del salón, con micrófonos, para que si ustedes desean hacer alguna pregunta, simplemente levantan la mano y las señoritas les acercan los micrófonos y puedan formular sus preguntas al conferencista al final de la misma. Sin más preámbulos, entonces, damos inicio al segmento de expertos internacionales en sostenibilidad de la industria del cemento. La Federación Interamericana del Cemento, con el propósito de difundir el panorama político, económico y social en Latinoamérica, presenta a continuación al señor Edgar Ortegón Quiñones. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un máster en artes de la Universidad de Rice, Houston, Texas. Ha sido funcionario del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, director del área de proyectos y programación de inversiones del Instituto Latinoamericano y del Caribe, ILPES, División de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Igualmente, se ha desempeñado como director de la División de Asesoría de ILPES y dirigió la División de Planificación para el Caribe, Inglés, con sede en Puerto Príncipe, Trinidad y Tobago. Es profesor visitante de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, en la Cátedra de Políticas Públicas, consultor internacional de varios organismos y profesor de varias universidades de la región en temas relacionados a políticas públicas, sistemas nacionales de inversión pública y gestión por resultados. Autor también del libro Fundamentos de Planificación y Políticas Públicas, así como de numerosas guías, manuales y textos publicados por el CEPAL sobre Preparación y Evaluación de Proyectos, Marco Lógico, Evaluación de Impacto, Prospectiva y Decisión Estratégica. Recibamos con un caluroso aplauso al señor Edgar Ortegón Quiñones. Gracias. Bien, muy buenos días, pues en primer lugar quisiera extender mis más, sinceros agradecimientos a los directivos de FISEM y muy en particular a doctor Restrepo y a la doctora María José García, quienes me brindaron la oportunidad de estar con ustedes estos minutos en la mañana y compartir algunas ideas, yo diría los rasgos más destacados del panorama económico y social de América Latina y el Caribe. Dos advertencias en los minutos que me han concedido. no voy a referirme en particular a país por país porque se extendería mucho la presentación, sino son los rasgos más destacados como para que quede una visión lo más completa posible y pues he utilizado los datos más recientes de hace un par de semanas actualizados a la fecha para poder compartirlos con ustedes. Así que es un placer y estaría dispuesto a cualquier pregunta al término de la exposición. Bien, comencemos entonces, por favor. Bueno, la primera es mostrarles cómo durante los últimos años, para que no quede una fotografía que sí se reconoce que la mayoría de los países de América Latina han perdido dinamismo y han perdido crecimiento y han perdido fuerza. Esto es un hecho. No es una fotografía de un año, sino cuando uno toma ya los últimos tres años, ve que en manera generalizada América Latina perdió, perdió impacto, ha venido perdiendo su dinamismo registrado en años anteriores y ya la última cifra nos aproxima a un crecimiento generalizado del 3% para toda América Latina y el Caribe. Si uno mira ya un poquito más en detalle esa cifra para varios años, para este año, pues hay varios hechos significativos que nos llaman a la preocupación. Primero, pues los tres grandes países de América Latina han perdido fuerza, han perdido vigor, que es Brasil, México e incluyamos en ella a Argentina. 2.5, 2.8 para Brasil y México no es un buen crecimiento de estos grandes motores de la región. O sea, ahí hay un tema que en otras circunstancias analizaríamos, pero no es en la tasa de crecimiento que esperamos de Brasil y México con 2.5 y 2.8. Y algunas indicaciones demuestran preocupación si se podrá sostener esas tasas. Y en el otro extremo, pues tenemos dos, tres países que por razones muy particulares muestran un crecimiento extraordinario que es Paraguay, pues con una cosecha de soya, carne y algo de energía le da 12.5. Tenemos Panamá con 7.5, por todas las obras de reconstrucción y ampliación del canal. Y en el medio, pues unos países como Perú, Chile, Colombia, que se manejan entre el 4 y 5. O sea, que síntesis, si uno ve que este dinamismo de América Latina, hay que descontar los extremos, los grandes perdiendo fuerza y dos o tres que jalan y que permiten ese crecimiento del 3% de la región, 3%. Y si descontáramos la tasa de crecimiento de la población, tendríamos conclusión que es un crecimiento pobre, para no decir mediocre. Mediocre el crecimiento de la región. Tercera, muy rápido, pues ese mediocre crecimiento, pues ha sido afectado por lo que todos ustedes conocen, con mayor propiedad, el entorno externo no nos ha sido favorable. Europa, la zona del euro prácticamente en recesión, no ha salido en el 2012 menos 6, en 2013 menos 0.4, China, pues también ha desacelerado un poco, pero es que en los últimos 12 años, el comercio de toda América Latina con China se multiplicó por 22, por 22. Por lo tanto, ya somos muy sensibles a cualquier movimiento que sufra China respecto a América Latina, o sea, el entorno externo también no nos ha sido muy favorable. Pero tenemos algunos hechos que quizás valga la pena también destacar si proyectamos esa tendencia. A 2018, el esfuerzo que hace unas semanas hizo el Fondo Monetario Internacional, que nos muestra tres países que se consolidan como los, digamos, en punta, en América Latina, así será Brasil indiscutiblemente, con un Producto Interno Bruto superior a los 3 mil millones de millones de dólares, Argentina superando los mil millones de dólares y Colombia acercándose a los 700 mil millones de dólares. Ahí, en el cuarto y quinto estaría Perú-Venezuela, dependiendo de cómo uno mire algunos factores, y Chile consolidado en el sexto, y después el resto de países de Sudamérica. Pero esto es un dato interesante para observar. ¿Qué causas podemos notar para identificar ese crecimiento del 3%? Pues una caída de nuestras exportaciones, ya la mayoría de los países lo registran, una disminución de nuestra inversión pública y privada, se sigue siendo procíclica, no hemos podido salir de esa forma de hacer política pública con la inversión, es procíclica. Y por último, pues una disminución de nuestro consumo, afectada por el consumo de hogares, la tasa de desempleo sigue relativamente alta, y una altísima informalidad del 56%. Estas tres causas explicarían en cierta medida ese 3%. ¿Y qué consecuencias observamos? Pues nuestro comercio exterior se ha debilitado, también los términos de intercambio se han deteriorado, la relación exportaciones-importaciones, se nota una disminución de las remesas, que son tan importantes, especialmente para algunos países de Centroamérica, Colombia, Perú, Bolivia, en crisis Europa, las remesas no son lo mismo para nuestros países, se nota ya un fuerte decrecimiento de los flujos turísticos, especialmente en el Caribe, y ya comienzan la mayoría de los países a tener déficit en cuenta corriente. O sea, sí tenemos ya registradas algunas consecuencias de lo que nos viene pasando en los dos últimos años. Pero hay hechos positivos, muy positivos, es el impresionante registro de la inversión extranjera directa en América Latina, ya supera los 173 mil millones de dólares, eso es un hecho positivo, en forma agregada, el tener este cuantioso volumen de inversión extranjera directa. Pero hay que matizarlo un poco, hay que matizarlo en el sentido de que son algunos países que captan la mayoría de esta inversión extranjera directa, podíamos mencionar a Brasil con 65 mil millones de dólares, Chile, una cifra récord de 30 mil millones de dólares, Colombia, México y otros países. O sea, está no equitativamente distribuida esa cifra récord de inversión extranjera directa. Hay unos 5 o 6 que captan más del 70% de la inversión extranjera directa. Bien, pero junto a eso, un hecho preocupante es que esa inversión extranjera directa está ligada directamente a la rentabilidad que significa la explotación de los recursos naturales. O sea, esto es un planteamiento que casi convoca a una conferencia de 4 días, sólo el análisis de esta lámina. Esa altísima concentración de la inversión extranjera directa en recursos naturales. Algunos pueden decir que es la maldición de los recursos naturales, otros que es la bendición de los recursos naturales, pero abrimos el debate. Y esto trae severas y graves consecuencias el análisis de esta situación para nuestra región. ¿Por qué? Pues no es el tema, yo simplemente muestro los rasgos y el debate será para otras ocasiones. Esta radiografía nos lo evidencia, esto es 2013 a finales de julio, el 50% de la inversión extranjera directa en América Latina es recursos, Sudamérica, en contraste en cierta manera con Brasil y México donde hay una mayor inversión en manufacturas y en servicios. Pero el 50% dedicada a la explotación de recursos naturales le da un sesgo, marca, tipifica el perfil de nuestro crecimiento de la región. Otro hecho ya muy preocupante, porque esto sí ya es, este es la última estudio de ACIMED, la industria manufacturera pierde peso en el Producto Interno Bruto de América Latina. Es un hecho, es decir, nos estamos desindustrializando, perdiendo peso. Si uno mira los coeficientes, no voy a entrar a países porque uno puede ofender, pero podemos ver el caso de Colombia que pierde peso, Chile pierde peso, Perú pierde peso, Brasil llega a ser ya una pequeña excepción, México igual, cuando uno la compara con los países más avanzados. Esto es gravísimo para América Latina, que nos perdamos dinamismo en la industria. Hacer cosas, las manufacturas, nos llama a la reflexión y al debate. ¿Cómo es que estamos orientando nuestras políticas públicas? Otro hecho que se ratifica, la industria metalúrgica y metalmecánica pierde peso en el Producto Interno Bruto, pierde peso. ¿Por qué? Pues es debate de otros foros, pero uno ve ahí los países, comparados con Alemania, Japón, Finlandia, Reino Unido, los porcentajes son muy, muy bajos de participación en el Producto Interno Bruto. Lo mismo le pasa a la industria metalúrgica y metalmecánica, cuando uno la compara con el Producto Interno Bruto Manufacturero. Inquietudes. Esto es los debates que estamos iniciando. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos está llevando el proceso a que hacer cosas? La manufactura está perdiendo peso frente a otros como recursos naturales, explotación, petróleo, carbón, oro, plata, pero nuestra industria pierde dinamismo en el proceso de los últimos años. Bien, pues también hay cosas positivas, porque esto es un balance rapidísimo, no es un debate, pues si uno mira también la composición de esa inversión, pues Estados Unidos predomina el 24%, pero las traslatinas, las traslatinas, las industrias latinoamericanas vienen ocupando un peso muy grande, quiere decir que estamos aprendiendo a invertir entre nosotros, a compartir y eso es muy importante para América Latina. Con un 14% de esas traslatinas, los Países Bajos, pero indiscutiblemente es Estados Unidos y Europa quienes más invierten en la región, pero quisiera destacar el peso de América Latina con un 14%. Las traslatinas juegan un gran rol en nuestra coyuntura, tenemos que apoyarlas, tenemos que protegerlas. Siete de las mayores transacciones de traslatinas fueron compras a empresas europeas. No sé si fue fruto de la crisis europea que aprovechamos para adquirir algunas empresas, pero se registra. Brasil sigue concentrando las 20 mayores adquisiciones y hay otros países en importancia, como es Chile, sigue haciendo una gran inversión en la región, Perú, en Colombia, pasa a ser la inversión extranjera chilena una de las más importantes, México con cuatro, Argentina y Colombia, que también ya se arriesga a invertir en América Latina. Ustedes pueden ver cuál es el monto de 48 mil millones de dólares de inversiones de traslatinas en América Latina. Esa es una cifra optimista que deberíamos seguir apoyándola y ya comparada con casi los 800 mil dólares de inversión extranjera directa es una cifra que es interesante. Bien, si uno mira para ampliar el debate y la discusión en la región, especialmente con el sector privado, porque estos debates uno se encierra mucho es con la academia y el sector público, pero con el sector privado, pues cuando uno toma como indicador de apertura la suma de exportaciones y de importaciones como grado de apertura, pues se lleva a sorpresas, pues Brasil no es un país que esté abierto. Brasil ha sido su tamaño, sus 200 millones de habitantes, el peso que tiene, pues todavía tiene un rango para decir que se ha abierto muy alto, apenas tiene 34.2% frente al promedio de apertura de América Latina que es del 71, Colombia todavía está de entre los quizás más cerrados de América Latina, Argentina, Venezuela, son países relativamente, Perú sigue acercándose al promedio de América Latina y paradójicamente Panamá es el más abierto, Paraguay, pero Paraguay con sus tres o cuatro productos se abre al mundo, Costa Rica es un país pequeño, pero eso, y Chile sigue liderando los procesos de apertura, quiere decir que todavía tenemos espacio para ser un país más abierto y más integrado y con unos pocos tratados como que nos asustamos, pero esa es parte de nuestro debate como lo estamos conduciendo. Otro hecho positivo de América Latina es que estos cuatro países, uy, perdón, ¿cómo será para atrás? Bueno, vamos a ver cuál será el día, atrás cuál es, atrás, estos cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, pues ya podría perfectamente alcanzar la sexta economía más grande del mundo, o sea, esta es la dinámica de que se impone con unos procesos de integración, de compartir medidas, pero es un aliciente el saber que cuatro países unidos pueden llegar a ser la sexta potencia más grande del mundo, medida por el tamaño de su producto interno bruto. Otros hechos destacados de estas cuatro economías, el bloque registra unas exportaciones superiores a los 500 mil millones de dólares, representan el 26% del total de flujos de inversión extranjera y medidos en términos de acuerdos, uno puede notar el grado de apertura con la cual avanzan estos países y el producto interno bruto de estos países ya representa el 35% de toda América Latina y acercándose a un producto interno bruto per cápita superior a los 10 mil millones de dólares, o sea, uno ve unas dinámicas que se están dando optimistas en términos de América Latina. Bien, pasando al lado social, pues esto sí es el gran lastre y la gran deuda de nuestra querida llamada América Latina. Esto pues es impresentable todavía en el 2013 que 3 de cada 10 personas vivan en la pobreza y 1 de cada 10 continúen en la indigencia. Esto pues es el lastre no puede ser que todavía tengamos 167 millones de personas en la pobreza y 66 millones de personas en la indigencia. O sea, personas viviendo con 1 y 2 dólares diarios pues no es presentable. Esto es un gran desafío público, privado, academia, político y más adelante veremos cómo podemos saldar el cual debería ser el gran pacto para poder saldar esta deuda de América Latina. Si uno lo mira en términos porcentuales, pues todavía tenemos el 28% y el 11% y el 11% de nuestra población sumida en esas condiciones. Cosa que no se compadece con las otras estadísticas. Esta es una de las manchas más grandes que tiene el perfil de desarrollo económico y social de nuestra región. y eso le cae a todos los países. México no es inmune, Brasil no es inmune, Colombia no es inmune, ni Chile es inmune frente a estas estadísticas. Si uno lo toma por el coeficiente Gini que es la medida internacional aceptada, pues América Latina parece con la región más desigual del planeta. Más desigual del planeta. es un coeficiente de Gini de 0.52, uno de los altísimos, la más desigual si uno lo compara con la OSD es de 0.31 y quizás se salva Uruguay con el 0.40, pero países como Chile del 0.52, Brasil del 0.56, Colombia del 0.55, México del 0.47 y Perú del 0.45. O sea, muy pocos nos salvamos de esta inequitativa distribución de la riqueza. Cosa que frente a las otras cifras, pues esa es el perfil de nuestra región. Distribución de la población por nivel socioeconómico, me pareció muy, muy interesante lo que presentó la ministra de la producción del Perú, sí, esto es un hecho que tenemos que incorporar dentro de nuestras políticas públicas, tenemos una clase media emergente del 39.1% y una clase media consolidada que representa 152 millones de personas con el 30.3%, o sea, es una ventana de oportunidades, cómo capitalizamos esta fuerza de la clase media emergente que está surgiendo en América Latina, 152, cómo podemos sumarlos a un proceso de modernización, de avance, o se nos puede convertir en un lastre junto a la clase pobre que ya representa el 28.3%, es un desafío. Y las tendencias, ustedes los pueden ver, un positivo avance en la reducción de la pobreza, los vulnerables prácticamente han permanecido estables, pero una clase media contabilizada como personas que tienen entre 10 y 50 dólares al día creciendo, o sea, que hay una tremenda ventana de oportunidades para América Latina, si sabemos con nuestras políticas públicas sumarlas al tren de la modernización y de la superación de sus necesidades básicas insatisfechas. En términos de la composición del gasto público para toda la región, pues aquí uno tiene que observar que América Latina tampoco ha cumplido la reforma del Estado. Si uno mira los gastos primarios o el gasto corriente en una década, pues muy poco es lo que hemos avanzado, teníamos el 69% y apenas tenemos ahora el 70% y la composición de lo que hacemos en gastos de capital y pago de intereses de la deuda, la torta prácticamente se mantiene, o sea, que no hemos hecho esa gran reforma, tenemos otra deuda pendiente en la reforma de nuestro Estado. ponerle más músculo, más energía, más eficiencia. Esta radiografía no nos deja bien. ¿Qué nos pasa? Tenemos todavía la misma película el cabo de 10 años. Algo nos pasa en esa reforma aún pendiente para la mayoría de los países de la región. Si uno lo mira penoso, pero toca hablar de esto, de impuestos, pues nuestra radiografía también internacionalmente, todo mundo se pregunta pero ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa? Pues, perdonen que les presente esta porque ustedes son sector privado, pero también es válido hacerlo en la academia y en el sector público. si ustedes ven América Latina en lo único que es compatible o combatible o digamos no compatible sino que es equiparable a los Estados Unidos, a la OCDE y a la Unión Europea es en los impuestos indirectos, en el impuesto al IVA. Pero cuando se nos compara con la tributación directa y con la tributación a la seguridad social, América Latina pierde grados de comparabilidad. La carga tributaria total de América Latina es del 18%, en la Unión Europea es del 39%, en la OCDE es del 34% y en Estados Unidos es del 26%. O sea, aquí no hemos hecho nuestra tarea respecto a la forma, a la composición y a la carga total que amerita tener América Latina. O sea, cuesta hablar de estas cosas, pero esa es nuestra realidad y el perfil de nuestra región. La carga tributaria está mal conformada y baja comparativamente con los países más avanzados. O sea, tema de discusión con los actores del desarrollo de América Latina y del Caribe. Y esta, perdone que se la presente, pero es la realidad. No podemos venir a hablar en un gran foro interesantísimo del cemento a espaldas de esta realidad en América Latina que entre todo tenemos que cambiarla. ¿Y qué es lo que observa esta gráfica? que si uno mira rápidamente la composición del producto interno bruto, cómo es nuestro producto interno bruto, casi dos tercios está conformado por empresas grandes. El estrato alto 66.9, 22 por el estrato medio, pequeñas y medianas empresas y el 10 por ciento por el estrato bajo o sector informal. Esto es la composición del producto interno bruto de América Latina. Pero si uno mira la composición del producto, se invierte porque son las empresas grandes, el estrato alto solo registran un 19 por ciento para generar empleo, las pequeñas y medianas empresas el 30 y el empleo informal o el estrato bajo más del 50 por ciento. O sea, eso tenemos que corregirlo porque esa heterogeneidad estructural es una de las causas de nuestra desigualdad, nuestras brechas y todos los, la raíz de nuestra deuda social está en estas fotografías. Es profeso, eliminé la comparación con Europa porque sería dramático o con la OECD, la inversión que tiene la estructura producto empleo en América Latina. Bien, mucho hemos mejorado en hacer negocios, sí, muchísimo, Colombia y muchos otros países, Chile, Perú, México, se están posicionando en reducir las regulaciones y las trabas para hacer negocios, mucho, en el ranking, ya América Latina se nos mira con respeto en doing business y eso está bien y eso debemos seguir avanzando. Algunas sorpresas, Brasil ocupa la oposición 130, Argentina la 124, si uno la compara con países como Chile, Perú, que ocupan la oposición 37, 43, 45 y 48 dentro de 185 países, o sea, temas para debatir también. Quiere decir que hemos mejorado mucho en las regulaciones. Esta lámina tampoco es presentable en un foro internacional los niveles de corrupción, la fotografía de la corrupción en América Latina es vergonzosa y este fue el último dato que sacó hace dos semanas transparencia internacional. Si uno mira los países hay sensación de que la corrupción ha aumentado y eso es un lastre, es un cáncer en materia de desarrollo económico y social. Dos semanas, esto debería uno taparse la cara cuando va a foros internacionales quedar con esta imagen. Argentina, México, Venezuela, Jamaica, todos, todos tenemos un lastre, una lucha con la corrupción y si es por áreas ninguno se escapa, nuestros partidos políticos pues no quedan muy bien. Si uno lo mira de 1 a 5, 4.2, el parlamento, el sistema judicial, los registros civil, la policía, o sea, es generalizado y esto debemos incorporarlo en nuestras discusiones. el tema de la corrupción en América Latina, algo nos pasa por tanta impunidad que nos impide poner el acelerador a fondo, aprovechar nuestra riqueza y nuestro potencial, esto nos frena. Factores determinantes en los cuales ya para cerrar en el tiempo que tengo, pues yo creo que hemos descuidado esto de la productividad total de los factores. Lo hemos descuidado en América Latina y de alguna manera las nuevas agendas en alianza con el sector público, privado y la academia hay que incorporarlo. ¿Cuáles son los elementos de la productividad total de los factores? Ciencia, tecnología, innovación. Ciencia, tecnología, innovación. Estamos lejos de alcanzar el 1% en ciencia, innovación comparado con otros países, con Israel, Finlandia, los más avanzados, Singapur, que tienen 3, 4, hasta 7%. Calidad de la educación, calidad de la educación. Esa es una agenda postergada que no la hemos incorporado y para pensar en grande tenemos que hacer esta transición por estas reformas, mejorar la calidad de nuestras instituciones, confianza en nuestras instituciones, hay que hacerlo, calidad y coordinación de las políticas públicas. Las cifras comparadas con otros países ustedes las pueden ver. Y ya en materia de propuestas, pues yo traje dos para ustedes en un seminario como estos que son las siguientes. Pues la inversión en infraestructura, todo lo que tenga que ver y ahí estaría incorporado cemento si uno ve la participación del total, el amplio margen que tiene la infraestructura como impacto social y económico, si uno lo compara el total público y privada podrán ver ustedes el potencial que tiene este sector dinamizado, pero yo termino con dos grandes hipótesis. Este es un estudio que acaba de terminar y fue publicado recientemente, Perrotti y Sánchez y plantean dos hipótesis y yo creo que para empresarios del cemento estas dos hipótesis son absolutamente relevantes y podrían tener un gran inmenso aporte a la región en términos sociales, económicos e institucionales. La primera hipótesis, fíjense nomás nuestro desafío, se plantea que si se quiere dar respuesta a nuestras actuales necesidades de infraestructura para cerrar la brecha, donde el cemento jugará un papel crucial, extraordinario, si sería necesario invertir anualmente 5.2 del Producto Interno Bruto y yo vi esas estadísticas que presenta FICEN en ese análogo estadístico y no llega ni al 50%, está muy bajo, 5.2, América Latina tendría que invertir 170 mil millones de dólares sólo para cubrir las actuales necesidades. La ministra nos hablaba que en 3, 4 años piensa invertir el Perú en 25 mil millones de dólares. El plan del presidente Santos de Colombia en 4 años es 20 mil millones de dólares. O sea, si seguimos sumando, si se cumplieran esas estrategias podríamos perfectamente llegar a los 170 mil millones de dólares como hipótesis sólo para mantener las actuales necesidades en materia de infraestructura. Y la hipótesis 2 que debería ser la apuesta de América Latina, esa debería ser porque ahí es cerrar si queremos ser competitivos con el impacto que tiene sobre el empleo, sobre el bienestar, los salarios, cemento está ahí, es que si queremos ser, igualarnos, igualarnos y tener una infraestructura semejante o equivalente a los países satiásticos, deberíamos invertir 8%, casi 8% del Producto Interno Bruto, o sea, unos 260 mil millones de dólares. Ojalá América Latina se juegue por una de las dos hipótesis en términos de infraestructura. Y bien, con esta cerramos de ese panorama que nos queda entonces como prioridades de nuestra agenda, prioridades para el debate. Primero, tenemos que diversificar y desarrollar capacidades, no podemos primarizar nuestras economías volviéndonos a carbón, petróleo, oro, plato y cobre y dejando de hacer cosas. Primero, diversificar y desarrollar nuestro potencial, inmenso potencial, pero industrializarnos, industrializarnos y no primarizándonos, primarizándonos en unos pocos recursos naturales. Segundo, apoyar el desarrollo industrial, ya las cifras quedaron claras, tenemos que de alguna manera desarrollar las manufacturas y hacer una política industrial, pero como siempre en América Latina hace diez años hablar de política industrial era pecaminoso, no, eso el mercado perfectamente hace el desarrollo industrial, no, el Estado tiene que hacer un gran papel para promover ese desarrollo industrial. Tercero, fortalecer el desarrollo institucional, claro, nuestras instituciones tienen que ser fortalecidas, especialmente toda la institucionalidad para el combate a la pobreza. Y por último, esa deuda social pendiente tiene que ser en paralelo la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Bien, muchísimas gracias y esa es la presentación. Gracias al señor Ordeón Quiñones. Si hubiera alguna pregunta del público, tomaremos solamente una por cuestión de tiempo, por favor. Ahí hay un señor levantando la mano, por favor, en la parte posterior. Gracias. Buenos días. Se le escucha bien. Sí. No, sin antes agradecer y felicitarlo por la maravillosa presentación. Quiero presentarme rápidamente. Mi nombre es Raúl Goldman. Yo vivo en Brasil hace cuatro décadas, a pesar de no ser un ciudadano de aquel gran país que usted con mucha propiedad ha calificado como uno de los motores económicos de esta región. Lo que sabemos de Brasil es Vox Populi, es dato oficial publicado por cualquier organismo, inclusive el propio gobierno, es que nuestra carga tributaria es del orden de los 37%, en gran contraste con los 18 que usted muestra para la región toda. Estos 18, justamente en función de ese dato que conozco bien, me extrañan bastante, me permito indagarles sobre la fuente de la cual usted llega a la conclusión de que es apenas 18, siendo que la mayor economía de la región tiene 37, y si su presentación como 18 sugiere que esta carga debería aumentar aún más, porque en este país, Brasil, tenemos justamente esta carga tributaria como uno de los frenos a la inversión y como uno de los frenos al desarrollo económico y fundamentalmente como uno de los frenos a la deseable, como usted muy bien dijo, a la deseable combate a la desigualdad social. Su nombre, por favor. Raúl Goldman. Gracias. BWF Brasil. Adelante. Yo le agradezco al doctor Colbert su exacta, exacta intervención. Esa carga tributaria de América Latina, el único país que se escapa a esa carga es Brasil. Tú tienes toda la razón. La carga de Brasil es la más alta de América Latina, es el 37, pero lo que se dice es que tributa muchísimo, pero gasta mal o algo, se filtra, llamemos la corrupción, o se filtra. O se gasta mal o se estructura mal, pero sí tiene la más alta carga tributaria de América Latina, que es el 37. O sea, lo que uno esperaría de Brasil es mejor calidad de sus políticas públicas, mejor gasto público, mejores prioridades, pero esa es la contradicción que uno observa en Brasil. Con esa carga tributaria y muestra esos resultados en términos de infraestructura, calidad de la educación, calidad del transporte, pero le agradezco que hubiera traído al debate esa exacta, exacta detalle. País de América Latina, que tiene la más alta carga tributaria, pero la calidad de sus servicios no se compadece con esa tributación. pero en general América Latina es 18, eso si no hay ninguna duda, 18, o sea que nos queda margen, todos los estudios permitirían que con de 2 a 4 puntos del producto interno bruto, no estaríamos pidiendo más sino del 18 al 22, podríamos subsanar mucho de nuestras falencias, especialmente ciencia, tecnología, innovación y calidad de la educación, pero le agradezco su intervención. Bien, muchísimas gracias entonces al señor Ortegón Quiñones por esta exposición y por haber contestado la pregunta. Gracias. Vamos a continuar ahora con la conferencia Panorama Global del Cemento, Tendencias y Perspectivas del Mercado.